MENUALASER 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 CHIPA ABB MEN LATINO QUE GLOBO Y AIPAM YEAH LET'S GO ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! En la discoteca ¡Qué calor! para la muñeca por favor en la discoteca ¡Qué calor! para la muñeca esa rubia no me entiende si yo le hablo en español pero se aprendió la canción a la perfección por mi patria por mi nación ninguna discriminación aquí no hay raza ni religión báilalo por obligación ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! que está en la discoteca ¡Qué calor! fiesta para la muñeca por favor por favor La mujer me la como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, 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 amor Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo mami con muchos a ojo Como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco Talentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que real Qué calor En la discoteca Qué calor Para la muñeca Por favor En la discoteca Qué calor Para la muñeca Por favor Qué calor Qué calor En la discoteca En la discoteca En la discoteca Para la muñeca Por favor Es no colombia A la discoteca A la discoteca Colombia ¿Qué calor ¡Suscríbete al canal!